Por primera vez en México, la Cámara de Diputados tiene una igualdad en número de diputadas y diputados, por lo que muchos consideran esto como algo histórico. ¿Qué tan importante es esto considerando que vivimos en un país catalogado como machista y que hasta antes del 2021 la gran mayoría de los mexicanos en el poder ignoraban que las mujeres podrían desempeñar un buen papel en las decisiones del país? Definitivamente las primeras legisladoras abrieron brecha para que este acontecimiento se llevara a cabo y poder ver el género femenino con mayor participación en la vida política de nuestro país. Ojalá que sí tengan un mejor desempeño y a lo largo de su cargo legislativo no aprendan las malas mañas de los dinosaurios políticos. Pero no todo es como se pinta, pues a pesar de que las mujeres lograron obtener paridad total en la Cámara de Diputados, los hombres seguirán teniendo el control de los órganos de gobierno. Y es que serán el morenista Sergio Gutiérrez y el priista Rubén Moreira los presidentes de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política, respectivamente. Además, ninguna mujer fue electa coordinadora parlamentaria. La igualdad también llegó al estado de Quintana Roo, pues Anaí González, Laura Fernández, Santi Mantemayor serán quienes nos representen en el Congreso y todas concuerdan que trabajar en pro de las mujeres para que tengan mayor participación en la escena laboral y política del estado. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa. Noticias, soy Claudia Espinosa.